TENGO PREGUNTAS Algo inolvidable. ¡Basura! ¡Hare, uno más! La basura huele deliciosa. Fresita horneará otro pastel. ¿De nuevo? Debería apurarse, ¿no? ¡Sí! ¡Las audiciones comienzan! Bien, puedes hacerle, Fresita. ¡Sólo haz el postre perfecto! Esto es de la pastelería. Lo debes hornear tú misma. ¡Quiero ser la siguiente estrella musical de la gran ciudad! ¡Uh! Show equivocado. ¡Guau! ¿Y tus padres son ambrosía de frambuesa y zarzamora? ¡Por eso eres tan buena horneando! ¿Dónde estás, Fresitas? Ya terminé. Voy para allá. ¡Ah, perfecto! ¡Oh! ¡No! Un mal día, ¿eh? ¿Y si no me eligen? No pasa nada. Estar en el programa sería la cereza de tu aventura en la gran ciudad manzana. Pero no es el pastel. El pastel son tus amigas y tener tu camioneta. Y vivir conmigo lo mejor. ¿Y si no soy la repostera ideal? No lo sabrás hasta que lo intentes. ¡Mmm! Yo diría que eres flantástica. ¿Sabes qué? ¡Soy flantástica! Naranjita, llegaré pronto. Retrasa a Kiki Lima un poco más. ¡Mmm! Y luego dice, soy Mega Mandarina y estoy lista para... Si no dices hornear, detente. ¿Si trajiste un postre? No. Este delicioso intercambio de energía es suficiente. ¿Dices que es azúcar piedra? No. Solo piedra. ¿Debería comer esto? Lo dudo. Ok. Creo que mejor debería... ¡Ya llegué! ¡Tengo un postre! Rosita Fresita. La repostera. ¿Dónde estabas? Estaba... asustada. Estaba tan preocupada por no hacerlo bien que casi me rindo. Pero me di cuenta de que si me rendía, no podría darte estas trufas de lima y galleta. Tía Almendra tiene razón. Mi vida ya es deliflantástica. Y si no entro al programa, está bien. Pero quiero estar en el programa. Esto fue difícil, amigos. Pero hubieron dos frutitas que me impresionaron. Dos frutitas que se enfrentarán mañana en el concurso. Frambuesita y Rosita Fresita. ¡Miren! ¿Se hicieron? ¡No! ¡Vaya fuertes! ¡Eso es horrible! ¿Por qué tanto grito? Mis pasteles de fresa los deje enfriando. Y miren, hasta puse un letrero. Pasteles calientes, comer si están frescos, pero no. Alguien decidió venir y comérselos. ¡Esto me saca de mis panecillos! ¿Pero quién haría algo tan horrible? Oh. Encontraré al culpable. ¡Sí! Lima es la mejor detective. Eso es una dona, una pizza, una mordida. He leído todos los libros de Agüita Christy. Conozco cada truco para buscar quién, qué, cuándo, dónde y dona. Además, me gustan las donas. Creo que no hay suficientes pistas. Todo es un desastre. Sí. Esta escena es un desastre. Ninguna frutita comería así. Está claro que buscamos... Un animal. ¿Un animal? Sus petitas no concuerdan con las marcas. Por lo tanto, es inocente. ¡Guau! ¡Eres buena! Oh, y acabo de empezar. Rojito el hurón. Otro sospechoso. ¿En serio? ¿Qué sabes de esto, hurón? ¡Olvídalo! Rojito jamás robaría a alguien tan dulce y generosa como Fresita. Muchas gracias. Además, estuvo conmigo. Oye, te ayudamos. Buscaremos hasta el fin. En cada bolsa de harina. Hasta el último pastel. No tenía salida. Busqué en cada animal. Seguí cada pista. Sin respuestas. ¿Estás narrando ahora? Arándano, cómete mi dona. No la merezco. ¡Ah, gracias! Ah, está bien, Lima. Lo intentaste. Solo tengo que cuidar mejor mi... ¡Fai de Aranda no lo hizo! ¡No lo haría! ¡Te comiste a mi dona como un animal! Igual que los pasteles. ¿Por qué le robaría a Fresita? ¡Ella me da pasteles gratis! ¿Qué qué? Su letrero decía, pasteles calientes, comer si están frescos. A Fresita le gusta mi música. ¡Piensa que soy cool! Entonces, dejó esos pasteles para mí. Eso no es lo que significa, ¿o sí? Para nada. ¡Guau! Yo robé los pasteles, ¿verdad? Sí. Totalmente. Es que... ¡Guau! Lo siento, Fresita. En verdad pensé que eran para mí por mis canciones suaves y cool. Sí pienso que eres cool. Y tus canciones son bastante suaves. Solo pregúntame antes. Queda un misterio sin resolver. ¿Por qué comes pasteles así? Campeón come pasteles de la gran feria. Tres años seguidos. No hay mejor manera de comer pastel. Muy bien, frutitas. En sus martas. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Sí saben mejor así! Otro misterio resuelto. Una escultura de hielo y... ¡Perritos que caen del cielo! ¡Y Kiki Lima debe venir! Y... ¡Eso es lo que quiero para mi fabuloso cumpleaños! ¿Entendido? Ah, sí, claro. ¡Gracias, frutitas! Me preocupaba que esta fiesta no cumpliera mis expectativas, pero... con amigos como ustedes estoy segura de que será el mejor cumpleaños del mundo. ¿Escribiste lo que dijo? ¿Qué? ¿Es un dibujo de ti, frambuesita con coronas, mientras yo estoy solo en un rincón? Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Pero ahora, ¿qué haremos para su cumpleaños? Pastelito, vela, tarjeta. Lo clásico es lo mejor. Mamá, papá. Sé que les preocupaba no estar en mi cumpleaños, pero... mis amigos se encargarán de todo. ¡Será flantástico! ¿Habla, frambuesita? Sí, su hija. Llámenme después. Bye. ¿Qué? En un cumpleaños no le desearía nada malo ni a mi peor enemiga y... pues es frambuesita. Espera. ¿En serio quieres darle a frambuesita la mejor fiesta de cumpleaños? Sí. Frambuesita no haría eso por ti. Ella no haría eso por nadie. Frambuesita y yo no somos muy amigas, pero todos se merecen el mejor cumpleaños. ¿A quién no le gusta eso? Hay pastel y esas cositas raras que hacen ruido. No vas a parar hasta que te ayudemos, ¿verdad? Así es. Bueno, ok. ¡Hagamos una fiesta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! Oliola, cumpleañera. ¿Estás emocionada? Sí, mucho. Debo ser honesta. Sé que eran muchas cosas y no sabía si ustedes harían todo lo que les pedí. ¿A qué te refieres con todo lo que les...? ¡A todo lo que quería! Claro, pero es posible que hayamos olvidado una cosa o... ¿Todas? ¡No! ¡Es perfecto! ¿Eh? ¡No puedo creer que hicieran todo esto! ¡Ah! ¡No puedo creer que hicieran todo esto! ¡Pero yo...! ¡Sí! ¡Les dijeron a todos en Centro Manzana lo importante que era esta fiesta! ¡Querían que tuvieras el mejor día de todos! ¡Sí! ¡Eso dijimos! Queremos lo mejor para ti. Pan y Ubitas no ayudaron para la fiesta. ¿Por qué dejas que ella crea eso? Porque hará que Frambuesita se sienta feliz. Así como yo me siento feliz de que mis amigas me ayudaran a planear la fiesta aunque no querían. Se siente bien saber que hay frutitas que siempre estarán contigo. En todo momento. ¿Chocolate y pasas? Se ha hecho. ¿Piña y césped? Muy ácido. Crear sabores de helados únicos no es fácil. Debes liberar tu mente y dejar que el universo te guíe hacia algo verdaderamente fantástico. Caramelo y pepinillo. Algunos días el universo no ayuda mucho. Probaré este y este y este. ¡Muchos sabores! ¡Muy frío! ¡Cerebro! ¡Congelado! Muy bien, Morita. Tengo un pastel de mantequilla que necesita algo extra. Y ese algo extra es... ¡Helado! Bueno, es un pastel con vainilla y el único sabor de helado que se me ocurrió para acompañarlo es vainilla. Pero por favor, vainilla con vainilla es tan obvio y no quiero que sea obvio, así que no quiero vainilla. Pero ¿qué sabor quiero? Tú eres la experta. ¿Qué hago? ¡Papá, vainilla! Claro. Eso es lo que no quiero. Morita, ¿estás bien? ¡Quécito! ¡Morita se congeló! ¡No, no solo se congeló! ¡Tiene el cerebro congelado! ¿Por qué no me dijiste? Morita siempre es muy creativa. Se le ocurren sabores que nadie pensaría. Pero no si tiene el cerebro congelado. Tengo que descongelarla para que vuelva a crear helados geniales para mí. Digo, para ella. ¡No! 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 Lo intentamos todo el día. Esta fogata es nuestra última idea para descongelarla. Al menos podemos comer. Malvavisco y queso. ¡Ey! Este es un combo interesante. Digo, a Morita le encantaría si algún día se recuperara de esto de estar congelada. Si la fogata no funciona, no sé qué funcionará. Tal vez es un sauna o algo. ¡Ah, tal vez algo picante! ¡Si eso puede! ¡Ah! ¡Un momento! No se trata de calentar su cuerpo, sino de calentar su creatividad con algo raro loco. ¡Ah! Este combo de queso y dulce debe funcionar. Quesito, ¿por qué no se te ocurrió? ¡Tampio camiscosa! ¡Ya sé! ¡Malvaviscos y queso derretido! ¡La mezcla perfecta de dulce y salado! ¡Lo llamaré crujido de camembert derretido! ¡Sí! ¡Woo! ¡Mi pastel se salvará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Crujido de camembert derretido, ¿no? ¡Ok! ¡Woo! ¡Mi lengua! ¡Pues! ¡Sí! Le puse vainilla a la vainilla. ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡Rosita Fresita y su confiable ayudante, Cremita! ¿Cremita? ¿Cremita? ¡Cremita! ¿Cresita? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¡Pastel de queso! También grito cuando tengo hambre. Me distraje y Cremita se fue y ahora no la encuentro. ¡Soy una persona horrible! ¡Y una pésima mamá gatuna! Pastelito siempre desaparece. Creo que da vueltas por el edificio. Yo creo que Parfait espía a otros. Frappé siempre se va. Ya saben, cuando hablo mucho. ¿Qué onda? Cresita organiza juegos de póker con otros animales. Cuenta las cartas. Morita es muy creativa. Con lo que dice. Inventa cosas. ¿No saben dónde están sus mascotas? ¡Pastel! ¡Pastel! Está bien, Fresitas. Buscaremos juntas a las mascotas. Gracias. He estudiado cada milímetro del centro. Dirigiré al rescate. ¿En serio crees que las mascotas están aquí? ¿Qué es este lugar? Estas son las bodegas originales. De hecho, es fascinante. Construido cuando solo había árboles, el centro comercial Manzana llevó a que el pueblo del Bosque Manzana se convirtiera en la gran ciudad Manzana. Y los árboles fueron plantados por un guardián mágico, quien esparció semillas mágicas desde las nubes. Es verdad. No es verdad. ¡Cremita! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Es solo un cuadro de J. Quincy y su esposa Henrietta Pastel. La historia dice que sus recetas inspiraron a J. Quincy a abrir su propia fábrica. Claro que fueron los tucanes de Tutti Frutti que volaron desde el reino de las frutas. Los que inspiraron a Henrietta. Tampoco es verdad. Los tucanes Tutti Frutti no son una especie de ave. Es verdad. Excepto en el reino de las frutas. ¡El reino de las frutas no existe! Bueno, bueno. Creo que debemos concentrarnos en lo importante. Sí, como, ¿por qué el batidor está al revés? J. Quincy dijo que toda receta necesita un batidor. La leyenda dice que su batidor era mágico y lo llevó al éxito. Por eso lo escondió en un cuarto secreto y... No. He investigado sobre el centro por años. Y no hay guardianes, ni tucanes, batidores mágicos, ni tampoco hay un cuarto secreto. La leyenda dice... La historia dice... ¡Basta! Ya no peleen. Suficiente de historias y leyendas. Buscamos a las mascotas. No queremos saber por qué se construyó el centro, dónde está el cuarto secreto, o por qué el batidor está al revés. ¡Vamos! 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 A ver! ¡Vamos! 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 de no haber sido por mi gatita. Um, ¿qué decías sobre esos tucanes? Pues, la leyenda dice que los tucanes Tutti Frutti crecen tanto como un avión y que solo comen uvas. No les gusta nada más y es una pena porque... La abuela arándana dice que el ingrediente más importante en todo platillo es el amor. A menos que sea tarta de grosella. Entonces son... Grosellas, nutritivas, deliciosas y me hacen ambiciosa. Entreno para el Ceresatón de la ciudad. Y nada me llena de energía como una malteada de grosella. Necesito grosellas de calidad para hacer esta receta. Por suerte, Naranjita me dijo que solo hay un lugar en la gran ciudad para conseguir las mejores grosellas. La tienda del señor Mangostín. Buenos días, señor Mangostín. Hola, chicas. ¿En qué puedo ayudarles? Una caja de grosellas, por favor. Lo siento, chicas, pero se acabaron. La última caja va para la señora Migajón al otro lado de la ciudad. Pero era una orden grande. Seguro le sobrarán suficientes grosellas para una sola receta. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va mi chico repartidor. Deberías quedártelas tú. Tú me contaste sobre el puesto de frutas. Ay, no. Tú quédatelas. Yo insisto. Bueno, bye. Bueno, bye. ¿Es en serio? ¿Tú insististe? Insistí porque pensé que insistirías un poco más. ¡Ah! 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 Ingeniosa. ¡Wow! Mencioné que Naranjita es rápida. Pero no más que un autobús, ¿no? Por favor, que no los veas. Te guardaré grosella. Sí, en verdad siempre está muy lleno aquí, ¿no? Sí, lo sé. ¿Patines? ¡Ese es mi gusto! ¿In-justo? Te subiste a un autobús. Es un muy buen punto. Necesito ruedas. Hola, chicas. ¿En qué puedo ayudarles? ¡Grosellas! Si no las consigo, no podré entrenar y nunca ganaré la medalla del cerebro de Japón. ¡Ay, Dios! Las iba a usar para hacer jugo para mi pequeña y dulce nietecita. Mi abuelita dice que el jugo de grosella me hará grande y fuerte. ¿Sabes qué? No las necesitamos. Creo que nos equivocamos de casa. Disfruten su jugo de grosella. Bueno, eso estuvo raro. Es cierto. ¿Te subiste a un avestruz? Así es. Nos dejamos llevar un poco. Ninguna frutita vale tanto. Claro, claro. Sobre todo cuando las vallas serían un excelente sustituto en mi tarta. Ah, sí. Digo, tienen el mismo valor nutricional que la grosella. Vi el último frasco en la tienda del señor Mangosín. Mordisco en la ciudad. Estamos en vivo desde el Centro Manzana, donde dos de las mejores reposteras competirán para probar quién merece llegar a la cima. Primero, frambuesita. ¡Sí, frambuesita! Y ahora, rosita fresita. ¡Esa es mi amiga! Ya que estamos en el edificio más dulce de la ciudad, el reto de hoy será hornear una réplica del Centro Manzana. Reposteras, este es el momento decisivo. ¿Listas? ¡Ahornear! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es lo que he esperado yo, es mi momento de brillar. Siento en mí una gran presión, pues no hay opción aquí para fallar. Ser la mejor es mi lugar sin descansar, la prueba superar e impresionar. Yo debo demostrar mi habilidad, porque yo voy a ganar. La mejor seré, la mejor seré, la mejor seré y yo ganaré. Eso es lo que he esperado yo, y este juego ya empezó. Siento en mí una gran presión, siento en mí una gran presión, yo ganaré, no habrá mejor que yo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Frambuesita, lo siento mucho, Yu. ¡Toma eso! ¡Vengan a ver esta! ¿Qué hacen? ¿Regresamos después de esta pausa para limpiar? Pues... ninguna ganó. Pero está bien. No tengo que ganar. Horneo porque en verdad me encanta. ¿Es en serio? ¿Calea de comida? Frambuesita y yo nos dimos cuenta de algo. Ambas amamos hornear y somos muy buenas. Es tonto ser mala con alguien con quien tienes tanto en común. Entonces, ¿todos somos amigos? Después de avergonzarse en televisión, necesitarán más amigos. Y claro que las apoyaremos. De hecho, su video se está haciendo viral. ¡A todos les encanta! Parece que tengo nueva competencia que aplastar. ¡No! 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 Pero pueden darse cuenta. Los concursantes demostraron que un gran repostero debe ser un gran artista también. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú me entiendes, Kiki! Sí. ¿Y tú tienes lo necesario para ser la mejor repostera? ¡Ah! ¡Yo sí! Pues no puedo esperar para ir a tu vecindario y dar un cortito de ciudad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Alguna repostera por aquí? Sí, Kiki Lima. Aquí hay una. ¿Está atrás de ti? Estabas ahí y ahora aquí. Eres mi persona favorita. Te amo mucho. ¡Ah! Siempre me lo dicen. Hola. Debo ir a grabar, pero necesito algo de comer. ¿Qué tienes? ¡Bien! ¡Sí! ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer esto? Tranquila. Solo respira. ¡Ay! ¡Tenemos bizcochos! Mi abuela Arandana me enseñó cómo... ¡Ay! Me encantan los bizcochos. Pero, ¿podrías agregarle un poco de jugo de limón orgánico? ¿Y sabes qué me encantaría? Un café de Costa Rica donde le cantan a los granos. Tienen como un mmmm especial. Y le pones una cucharada de queso mascarpone. Si no tienes, está bien. Pero si sí, sería mucho mejor. Debo ir por los ingredientes. Tardaré. Tengo dos minutos y treinta y seis segundos. Cremita, ¿estás a cargo? Naranjita, ¿tienes limones, por favor? No. Solo tengo limas normales. ¿Puedes exprimirlas? Sí, claro. ¿Ah? Mejor a mano. Por favor. Mmm, ok. ¡Eres la mejor! ¡Te debo un pastel! A veces es más fácil no preguntar. ¡Limón! ¡Lima! ¿Tienen granos de café a los que les cantaron? ¿Por qué le cantaría los granos de café? ¡No hay tiempo para preguntas raras! ¿En serio? ¿Cantarle a los granos? Todo mundo sabe que hay que leerles. Era el mejor de los granos. Y era el peor de los granos. ¡No hay tiempo! ¡Limón! ¡Granos! ¡Ahora! ¡Fúsica! No hay algo mejor. ¡No se entiende! ¡Les debo unos mails! Eso fue raro. ¿No? Morita. Lo sé. El universo me habló. Helado de mascarpone listo. Pero como su... ¡Shh! Debes irte. Te debo unas galletas. Cuchara, no me falles. Tiramisú deconstructivo. Delicioso. No estuvo mal. La fresa asombrosa, ¿no? Lo recordaré. Adiós. ¡Sí! ¡Sí! ¿Oíste eso, cremita? ¡Lo recordará! ¡Lo logramos! Ahora podemos relajarnos y disfrutar de este plantástico momento. Ahem. Creo que olvidas algo. País. Olvidas los País. Después de que horné lo que les prometí. Mi disfraz es perfecto. El terror otoñal es para espantar. Y un espantapájaros espantapájaros. ¿O no, cremita? Escuché a Frambuesa y a las frutitas malas decir que no creían que me disfrazaría para el baile anual de terror. Claramente no saben quién es esta frutita. Mostrémosles a estas frutitas que nadie celebra el terror otoñal como no. ¿Por qué somos las únicas en disfraz? Es una pesadilla. Fresita, ¿qué traes puesto? Es el baile de terror. ¿Por qué no están disfrazados? ¡No! Este es el baile anual de Pastel Durazno. ¡Pero Frambuesita dijo! ¡Buen disfraz! Sin duda eres lo más aterrador en esta fiesta. Sí, en verdad debes dejar de escucharla. ¿Qué está pasando en este lugar? Soy Pastel Durazno y este es mi evento. ¿Tú eres? Rosita Fresita, un espantapájaro. Sí, ella es mi cuervo cremita. Estamos disfrazadas. ¡Tarán! Los disfraces económicos no son lo que me representan. Yo hago las mejores fiestas en la gran ciudad. A todos les encantan. Sin ofender, pero tal vez tu fiesta necesita disfraces económicos. Discúlpame. ¡Puedes intentarlo! Hay luna llena en la ciudad. Vuelan cuervos, miedo hay. Un aullido escucharás. El terror vendrá. La noche es misteriosa. Los fantasmas llegarán. Yo te aseguro que tú te divertirás. Una noche fría y aterradora. Ahora usa tu disfraz. Y a un amigo asustarás. Y esta noche disfrutarás. Un baile terror y fantástico y ser espectacular. ¡Ah! ¿Qué criatura quieres ser? Demuestra tu creatividad. Tu monstruo debes liberar. Y luego hacer ¡BOOM! Es divertido. Monstruos me van desfilando por doquier. Con dulces todo va a estar bien. Con travesuras también. Una noche fría y aterradora. Muchas sombras tú verás. Sé que te divertirás. Y esta noche disfrutarás. Un baile terror y fantástico y ser espectacular. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Duendes, fantasmas y mucho más. ¿Qué más puedes esperar? El miedo te invade. Ahora hay que bailar. Una noche fría y aterradora. Y no lo pienses mucho más. Solo déjate llevar. Y esta noche disfrutarás. La diversión no para. No pienses solo bailar. Una noche fría y aterradora. Y no lo pienses mucho más. Solo déjate llevar. Y esta noche disfrutarás. La diversión no para. No pienses solo bailar. ¡Uh! ¡Uh! Fantástica y espectacular. La noche es espectacular. ¡Uh! ¡Uh! Gracias a Rosita Fresita. El baile anual de la gran ciudad manzana se acabó. A partir de ahora tendremos el baile terrorí fantástico. ¡Uh! 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 Un salado grande! Un salado .. ¡Ah! Gracias, cremita. Estos pankés son un pedido muy importante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Papi! ¡Mapi mío! Oh, ahora no, Cremita. Debo terminar este pedido especial para mañana. Debe quedar per-fecto. Oh, mío. ¡Ah! ¡Ah! Ah, sup. ¡Mau! 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 ¡Ah! ¡Ahem! ¡Cremita! ¡Cremita! ¡Otro misterio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, pastelito? ¿Algo sobre... ¿Fresita? ¡Miquecito! ¿Quieres jugar adivinanzas? Bien. Dos palabras. Una palabra. Suena a... Años. ¡Ah! 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 ¡Castaño! ¡Castaños! ¿Quién olvidó qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Fresita? ¡Ah! Olvidó. ¡Ey! ¡Cremita! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Castaños! ¿Fresito olvidó un castaño? Ah, el castaño es un árbol. ¡Me encantan los árboles! ¡Ah! ¡Cumpleaños! ¡Fresito olvidó el cumpleaños de Cremita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Olvidaste el cumpleaños de Cremita! ¿Qué hice qué? ¿Se refieren a este cumpleaños, el que es mañana? ¡Ah! ¡Meow! ¡Meow! ¡Oh! ¿No notaste que dije que tenían que ser perfectos? ¿O cuál era el ingrediente principal en estos panques especiales? ¡Oh! ¡Limón! ¡Eso es para gatos! ¡Meh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Crujiente! Iba a hacerte una fiesta sorpresa mañana. Pero como frutitas y mascotas estamos aquí ahora, creo que podemos celebrar antes. ¡Feliz cumpleaños, Cremita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Limón! ¡Deja de comer eso! ¡Baú! ¡Bomben! ¡Eco los de paleta! ¡Me asustaste muchísimo! ¡Esa es la idea! ¡Ya casi es terror otoñal! Es mi primer terror otoñal en Ciudad Manzana. Tengo que crear un postre espeluznante. Sé que pensarás en algo espantosamente adecuado. Ah, y si ves al fantasma, salúdalo. Perdón, ¿el qué? Morita, espera. Eh, momento. ¿Dijiste fantasma? Sí, Jake Quincy Cupcake. Era el dueño del centro manzana cuando aún era una fábrica de pasteles. Oh, Jake Quincy era perfeccionista y revisaba cada pastel hasta el mínimo y perfecto. ¡Hasta que se volvía laja! Algunos dicen que su espíritu aún ronda el centro por las noches. Y juzga al repostero que trabaje de noche y solo. Pero tú nunca has visto de verdad el fantasma de Jake Quincy Cupcake. Caramba, ya quisiera. He tratado de verlo durante años. Tal vez esta noche tú serás la afortunada frutita. Diviértete. Bueno, un fantasma de cupcakes. Cool. Cool, 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 cool. Sí, 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 sí. Bien, cero espeluznante. Rosita Fresita tiene miedo a los fantasmas. Démosle una sorpresa de terror que nunca olvidará. Bien, está bien. Todo bien. Solo tomarás tu cuchara de la suerte y a hornear. No hay nada que teme. Solo son las luces, Fresita. Solo las luces. ¡Ah, no se me toque! Solo es una planta. Son letrero oxidado, Fresita. Tienes que tranquilizarte. Sé cómo morita, sé cómo morita, sé cómo morita. ¡Santos amellanas! No encontrarás inspiraciones peluznantes si estás asustada para estar inspirada. ¡Ah, tranquila! Muy bien, ¿qué es eso? ¿La plomería? ¿En serio? ¡Ah! Yo soy... J. Quincy Cupcake. ¿Quién osa hornear en mi presencia? ¿Quién yo? ¡No! ¡Yo no estoy horneando! ¡Sí, eres tú! ¡Rosita Fresita! ¡Wow! Ahora no quiero ser reconocida por mis cupcakes. ¡A nadie le gustan tus asquerosos postres! ¡Regresa, Berryville! ¡Ajá! El universo me dijo que Fresita sería la afortunada y ahora por fin puedo conocer al fantasma del centro manzana. ¡Mucho gusto, señor Cupcake! Oye... ¡Auch! ¿Ya conoció a Rosita Fresita? Es una perfeccionista, igual que... ¡Hola! Oye, aquí está J. Quincy Cupcake. ¡Oh! ¡Deja que pruebe tus cupcakes! No, Morita. Están calientes. Tengo de dos helados y él es un fantasma. ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Están... ¡Dulces frutas! ¿Ustedes son el espíritu reencarnado de J. Quincy Cupcake? ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Frambuesa! ¡Uvita ácida! ¡Pudín de pan! ¡Porque quieren asustarme! ¡Eso es! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Auch! ¡Auch! ¡Quería ver! ¡Es mi Cupcake espeluznante! ¡En cada mordida hay un sabor sorpresa para impactarte! ¡Frambuesa, luego uva, luego pudín de pan! ¡Uuu! ¡Mmm! ¡Está terroríficamente sabroso! ¡Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió? ¿En serio, Morita? ¿Estuvimos juntas cuando pasó? ¡Uno, dos, tres y cuatro! Lo mejor de vivir en la gran ciudad manzana es que siempre suceden cosas increíbles, como hoy, que tendremos el reto de la Valla Dorada. Sí, no sé de qué se trata, pero suena grandioso y yo ganaré. ¡Atención! ¡Todos deben tocar la Valla Dorada! Si rompen el contacto, por cualquier razón, ¡están fuera! Quien la toque hasta el final, ¡gana el premio secreto que está dentro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Quedamos nosotras! ¡Somos increíbles! ¿Listo para rendirte? ¡Jamás! Oigan, ¿y qué creen que haya aquí adentro? ¡Ay! ¡Un suministro infinito! ¡De libros! Me hacen falta separadores. ¿Libros? ¡Claro que no! ¡Es una motoneta Slicer ZX Kiwi Saki! Perdón. No es posible que una Kiwi Saki quepa adentro. Pero lo que sí caben son frutolites. ¡Muchos frutolites para alimentar mi nuevo invento! ¡La máquina de máquina! ¡Una máquina que hace pequeñas máquinas! ¡Muajaja! ¡Muajaja! ¡Muajajaja! ¿Qué? ¿Y qué hacen las máquinas pequeñas? Eso te lo diré después. Yo creo que el premio es la canción perfecta. Entonces, hay una bocina adentro. No. Solo una canción. Sonará una vez y se irá. Para siempre. Eso es. Interesante. ¿Tú qué piensas, Fresita? ¡Chispitas! ¡Es sereno! ¡Chocolate! ¡No! ¡Chispas de chocolate! Con coco y un poco de... Fresita. Pan quemado. ¡Libros! ¡No! Y... creo que eso significa que Morita ganó. Ajá. ¡Ajá! ¡Esta paloma es muy interesante! Como no hay ganador, creo que el premio es para... ¡Para mí! De hecho, creo que él ganó. ¿Frappé estuvo pegado todo el tiempo? No puede ser que no nos diéramos cuenta. Tú dijiste que quien la tocara hasta el final, ganaría. ¡Ah! ¡Bien! ¡La rana gana! ¡Uh! ¡Veamos qué hay adentro! Es un vale... para el spa guayaba. Es... ¿En serio? Aburrido. ¿Lindo? Un vale tal vez no es lo que nosotras queríamos, pero puede ser exactamente lo que Frappé quería. ¿Por qué una rana querría un pase para un spa? Papá. ¡Ah! Presita, ¿nos dejarás entrar? Pues es la cena de día de vallas y por accidente, invité a las familias enteras de mis amigas. ¡Pero estaba bien porque mi tía y yo arreglamos todo! Y luego la cuchara de la suerte causó una reacción que destruyó la casa. ¡Y mis amigas y sus familias están afuera y todo está arruinado! Tú no eres de la suerte. Tú eres mala. ¿Pretita? ¿Pretita? ¿Miu? Pss. Ok. Bien. Iré. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vinimos a la cena. ¿Todo está bien? Un momento. Eh, Naranjita, ¿tu amiga está bien? Yo no lo sé. ¡Podemos hacerlo! ¡Dame un minuto y cinta! Sí, enloqueció. Soy Suave Chifón, uno de los papás de Lima. Escuché que tiene sabores interesantes en tu fabuloso carrito de helados. Sabores raros e irracionales. ¡Mamá! ¡Rosca de todo me está molestando! ¡Haz que pare! ¿Acaso Morita se enojó? ¡Tranquilos! Como siempre le digo a mi Limoncita, siempre hay una manera positiva de expresar emociones. ¿El papá de Limón habla sobre emociones? ¡Limoncita! ¿Qué? Como si sus familias no los avergonzaran. Fresitas, abre ya. Se está poniendo raro aquí. Aquí también está raro. ¡Y mi soplete! ¿Qué hay? Fresitas, habla. ¿Hablar? ¿De qué quieres que hable? ¿De qué? Mi cuchara destruyó la casa y arruinó la comida y la presionó en lo que se omitía y es mi culpa que no haya cena. ¿Por qué se ríen todos? Las fiestas nunca salen como lo esperas. ¡Ah! ¡Si yo te contara! Querido, ¿recuerdas cuando Limón no quiso ir a la cama y se durmió sobre el puré de papas? ¡Despertó con un bigote de papas! ¡Papás! Situaciones como estas deforman el carácter. Lo que podemos aprender de esto es... Será después, amor. Tengo hambre. Solo dinos en qué ayudamos. No puedo creer que querías ocultarlo todo. Somos familia. Arreglamos todo juntos. No puedo creer que salió bien. Ya lo sabía. Ajá. ¿Qué? Nos trajo suerte. Si no fuera por la cuchara, eso no habría pasado. ¿Y esto no te parece perfecto? Sí, no lo puedo creer. ¡Sí! ¡En verdad lo es! Perdón por tu tarde. ¡Para eso todo, no! Nunca había probado una igual. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Aulénticos pasteles del campo! ¡Me encantan! Todo va fantástico en el Centro Manzana. Al parecer, a todos les gustan mis auténticos pasteles rústicos. Se han vuelto muy chavitas. ¡Oh, mírenme! Soy una frutita sencilla del campo. Hago pasteles sencillos para personas sencillas. Y toda mi ropa combina. ¿Qué? ¿Es verdad? ¡No me importa cómo se vista! ¡Me está quitando los clientes! Hay que mostrarle a esta pueblerina cómo son las cosas en la gran ciudad. ¡Hola! Somos tus vecinas. Soy Frambuesita. Ese es mi camión. Hay mucho sustante. Ay, ella es súbita ácida. ¿Ese es tu camión? Oh, wow, golosinas. Es muy hermoso. Wow. No es nada comparado a esta cosa que tienes aquí. Eres la nueva sensación de por aquí. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y qué les ofrezco, compañeras? ¿Tarta de fresa? ¿Strudel de fresa? ¿Pano fuese? Esa es nueva. Queremos todo lo que te quede. ¿Todo lo que me quede? ¡Sí! Vendí todo. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Muy bien. Solo espero que la novedad de ser la frutita del campo no se termine nunca. ¿De qué hablas? Pues esto es la gran ciudad. Tienes que mantenerte fresca. O los clientes te olvidan. Lo de ser frutita del campo es lindo. Pero si se pone rancio, entonces... Nos vemos, frutita. Fresitas. ¿Qué pasa? Acabo de vender todo. ¡Eso es increíble! Es increíble hoy. ¿Y mañana? Adiós, frutita. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Este lo pasará de moda! ¡Vamos a unir a de mi cocina! El universo te puso aquí por una razón. ¿Por qué piensas eso? ¡Ah! ¡Misterio resuelto! ¡Miren! Vengan ya a la Frambuesa Suprema por un auténtico postre de campo. ¡Yi-haw! ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos, fresitas! ¡Arreglaremos esto! Frambuesita. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué? Les gustan más mis postres auténticos que los suyos. ¿Tus postres? ¡Esos son mis postres! ¡Los compraste y te robaste mi estilo! ¿Cómo te atreves? Tus postres son de fresa. Los míos son de fresa y frambuesa y tienen un lazo. ¿Ves? Cualquiera puede ser del campo y los clientes lo confirman. ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Tú vienes del campo? ¿Estos postres son auténticos? Eh... Pues, la frutita que los horneó sabía muy bien lo que hacía. Pero puso muchas frambuesas. Mmm... ¡Hija! Si les gustan los sabores nuevos, pasen a probarme auténtico pastel de café del campo para que ustedes, frutitas de la ciudad, se deleiten. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos! Frambuesita me hizo sentir que ser yo misma no era suficiente. Y luego intentó robarse todo lo que me hacía auténtica. Puedes tratar de robarte mis postres, pero solo hay una auténtica repostera del campo en Ciudad Manzana. Y no irá a ningún lado. Mmm... Adiós, frutita. Voy a aplastar a esa fresita. Tráeme una servilletita. Mi primera víspera de Año Nuevo en la gran ciudad Manzana. ¡Esta será la mejor noche de todas! ¿Cierto, frutitas? ¿Por qué estamos en el frío? ¿Por qué estamos despiertas tan tarde? ¿Y por qué el chicle crece en los árboles? ¡Claro que no! Es una buena respuesta. Hay que esperar a la medianoche para pedir nuestros deseos de Año Nuevo. Mi abuela Arandana siempre dice, un deseo a la medianoche siempre se hace realidad. ¿Tu abuela Arandana? ¿Deseos? Los deseos no son reales. ¿Qué eres, un retoño? Nadie cree en eso. ¿O sí, frambuesita? Sí, claro. Nadie. Les decía. ¿Qué van a desear a la medianoche? Más horas en el día. Para ser así de fantástica, necesito más de 24 horas. Bueno, si vamos a alocarnos, yo quiero la primera edición del clásico Ana Pastelina. Muchos vegetales. Para que todos tengan acceso a bocadillos saludables. Un año lleno de explosiones. ¿Y tú, Fresita? Ah, pues yo siempre tengo una lista de deseos. En serio. El problema es elegir el deseo perfecto. Aún tienes algo de tiempo. Debo mantenerme activa. Pejizcame o me quedaré dormida. ¡Auch! ¡Guau! Eres buena. Es hora de usar mi calentador 600. ¡Excelente! Cálido y... Muy específico. Muy fantástico. Muy retro. Es un deseo de año nuevo. Tiene que ser perfecto. ¡Guau! Pejizcame, por favor. Si me quedo dormida. Treinta y dos. Treinta y tres. ¡Ah! Chicas, creo que por fin elegí los mejores diez deseos. ¿Cómo se hará realidad si ni siquiera sé qué pedir? Lo lograrás. Solo decreta tu pasión. Desealo. Escucha siempre al corazón. Comenzar, no sé qué será. Es mi deseo especial. Lo puedo imaginar. Y creo saber qué. Hola, frambuesita. ¡Guau! ¿Eres tú? ¿También pides deseos de año nuevo? Por supuesto. Mi abuela mermelada me enseñó que si pides... Un deseo a la medianoche siempre se hace realidad. No es la gran cosa. Todos tienen una abuela. Es muy normal. Deseo ser la mejor repostera en la Gran Ciudad Manzana. Supongo que también es tu deseo. ¿No? Bueno, sí. Quiero ser la mejor repostera, pero... Ese no será mi deseo. Deseo hacer muchas más amigas este año en la Gran Ciudad Manzana. ¿Frambuesita? Oye, ¿dónde estás? Si le dices a alguien que pedí un deseo, voy a... ...encontrar una forma de avergonzarte. ¡Feliz Año Nuevo, Gran Ciudad Manzana! ¡Ah! ¡Mimona, silencio!